¡Que le hagan la noticia! ¡Que le hagan la noticia! Con pancartas en mano pidiendo todo el peso de la ley para Julio Ortiz, acusado del delito de abuso sexual y violencia psicológica. Así, se encontraban a las afueras de los juzgados de Mazatepe, familiares de la supuesta víctima de 13 años de iniciales, ZGP. Ella en la noche, nosotros ya lo habíamos acostado y ella comenzó a llorar, tenía una pesadilla. Ella gritó y decía, no mamá, no, decía ella, no quiero que le pase igual a mi hermana. Le dijo que él la llamó, la agarró, le puso un trapo en la cara y donde se tocaban los instrumentos en iglesia, él la acostó y la tocó, él le hizo sanganada. Ortiz, según familiares de la víctima, aprovechó la confianza que se le dio al ser pastor de la iglesia a la que asistía. Después ya no teníamos confianza en él porque ya hacía cosas a la chavaliza. Es una niña pues inocente, tenemos justicia pues. Es un conocedor de la palabra, yo también asisto a una iglesia, ¿verdad? Y me afectaría que mi pastor haga lo mismo porque yo tengo que denunciar lo malo en que sea mi pastor, tengo que hablar lo malo de mi pastor, entonces yo me siento afectada porque soy una hija de Dios, conozco la palabra de Dios y cómo lo está poniendo ese pastor. Será para el 27 de noviembre la continuación de juicio contra Ortiz, un reconocido pastor de San Juan de la Concepción. Para Crónica TN8 les informó Telma Benavides.